Vamos arriba. Eso es. Vamos Andy, muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Eso es. Muy bien Andy, vamos. Vamos. Ahora ahí, ahí. Sal, sal, sal. Eso es, sal. Chávate Andy. Chávate conmigo. Vamos Andy, vamos Andy, sube la mano aquí arriba. Chávate conmigo. Chávate conmigo. Vamos Andy, izquierda. Eso es, arriba Andy. Eso es. Muy bien Andy. Vamos Andy. Muévete. Vamos Andy. Buenas, buenas. Vamos Andy. Tres seguidas. Vamos Andy, vamos. Tres. Más derecha Andy. Cuidado con la recta. Más derecha. Uno, uno, uno. Eso es, vamos Andy. Eso es, vamos Andy. Eso es. Vamos Andy. Vamos Andy. Más derecha Andy. Dale, no te llegas a nada. Sí, uno, dos. Andy, vamos. Sube la manita arriba Andy. Venga. Tú prima. Vamos. Eso. Vamos. Vamos. Más derecha Andy. Eso es. Más derecha Andy. Venga. Vamos Andy, vamos Andy. Arriba ahora. Vamos. Vamos. Arriba ahora. Arriba. 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 Ya está un poquito arriba. Vamos Andy. Más derecha. Eso es. Arriba. Arriba. Vamos. Ahí vamos. Arriba. 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 Cuando venga. No te vas a entrar. Dale, dale. Vamos. Venga. Vamos Andy. Arriba. 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 ¡Suscríbete!